Hola, 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 bienvenidos una vez más Sí, al canal de Kiro y Kley y a la serie que se había tomado unas pequeñas vacaciones creo Sí Kiro vs Kley, esto es... Me he tenido que ver en cómo era rápida los otros episodios para acordarme de qué estaba haciendo, la verdad ¿En serio? Yo solo he visto el último Y ya me acordé más o menos cuál era mi clase Lo 3 último y me he estado partiendo de la risa Ya no me acuerdo los nombres de mis animales Mariposa Uuuu Mira qué mal, qué mal granjero soy Pero todo se ve bien muerto, eso sí Dieciocho a doce vamos, por Dios Dieciocho a doce No, estoy orgulloso de eso ¿Qué, qué tienes que decir al respecto? Por duda Todavía estamos empezando el segundo año No te preocupes Queda tiempo para la remontada milagrosa Sí, milagrosamente Ya verás, ya verás cómo remonta el Kiro No te has enterado No te has enterado Milagrosamente Pero ya vas a ver Tengo aquí arroz Me gustaría sorprender a mi marido con un regalo doble ¿Qué tan puerro vale? Le buscaré un puerrito Señora abuelita Se me escapa la cabra Nooo ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Tenemos un puerro! ¡Mmm! ¡Oh, wow! De colección de cosas Oye, yo tenía que conseguir madera o piedra Creo que piedra Para hacerle algo a mi esposa Como buena esposa que soy Como buena esposa que soy Así que me voy a ir Mmmmm Me acabas de recordar un poco A las minas Hola hijo de Clay ¿Qué haces en mi fucking casa? Mira, lo lanzo al aire y se pone pegando ¿Quién te ha dado permiso? Estoy buscando a tu waifu No está aquí Fuera La tía se va de ardida, tío A ver, tenemos que hacer centro cívico Solo estoy poniendo cosas yo Granada Una trufa Y unos rollos Maki Pero tenemos la cueva Y yo tengo un árbol Rollitos Maki Vamos a hacer un rollito Maki ¿Tienes la receta tú? Bien por ti, que tienes un árbol de granada Y yo no No, no sé Creo que haciéndome amigo de Linus Voy a comer Sashami Porque soy genial ¿Sabes que se llama Sashimi y no Sashami, no? Me da igual Te da igual Tengo 43.000 dineros Guaifu Guaifu ¿Qué haces por aquí? ¡Uuuh! Aquí está tu waifu Dilo la de mi parte Mira, a veces en la taberna venden rollitos Maki, por favor ¿A quién le tenía que entregar el porro, abuelita? Llévalo el porro, amigo El porro ¡Abuelita! ¡Pero bueno! Aquí es una abuelita fachera O sea, ella te pide un puerro y tú vas de fumeta a darle un porro Aquí es una abuelita fachera ¡Uy! ¡Me levanté! ¡Re loco! Necesito... Necesito darle un... Un porrito para que se sienta feliz Digo, un puerrito Que no malinterprete a las personas mis palabras, por favor Mira, a veces en la taberna hay rollitos Maki Listo Que eres un listo Que sí, que voy, por Dios Pues no te estoy viendo yendo Porque estamos en pantallas diferentes No te veo Aligera El culo Que si estoy aquí en la taberna Que aligera el culo ¿Cómo va a vender Maki aquí? Que sí, que a veces vende La receta, la receta sí Ah, pues cogerla Ah, no, sí venden, sí venden, LOL Ahhhh Ahhhh Eh... Toma, Socrita Pa' que te aligeres Te aligeres un poco el alma No No Estoy saludando a los suegros de Klai Alguien que se lleve mal Con su suegro Aquí No, sí No, sí, yo me llevo genial con mi suegra Solo le pago un poco el vicio De vez en cuando Pero me llevo bien Me creía que hablabas de mi madre y he dicho ¿Qué c**o estás diciendo? Jajaja Pero, pero vamos a ver A Klai se le ha ido un poco la... La... la olia Jajaja Por un momento pensé que decía a mi madre No, 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 no Yo no sé, es que esta está fumando Pero pasa pa' acá un poquito Jajaja El puerro que tú le has dado a la abuelita El puerro, ¿no? ¡Hola, Abby! Ha llevado el rollo ¿Qué rollo? El maqui ¿A quién? Al tablón de anuncios del centro cívico Ah, que tenía que comprarlo y llevarlo ¡Claro, chochón! Un evento con Clint ¿Por qué a la gente le cae mal Clint? No voy, voy, voy Hola Klai, ¿me acompañas? Permíteme ir al grano y contarte lo que pienso Tengo muy mala suerte con las mujeres, Klai En el fondo soy buen tío, lo juro Tú eres una chica, Klai ¿Me puedes aconsejar algo? Impresiona a las mujeres con tu fuerza de encanto Haz locuras para sorprender a la gente Actúa con normalidad Si tú mismo tratas a la mujer igual que a los hombres A ver, a ver, a ver Nunca le he dicho esto Oh my god Vale, lo tendré en cuenta A ver lo que le dice Oh my god ¿Qué pasa, Nen? ¿Qué pasa, Nen? Hola, Clint ¿Qué te pongo? Mmm... ¡Sí! Eh, o sea Una grande con queso con extra de salsa, por favor Hola, Clay Oye, hay que poner una trufa a padre Gracias, Emily, por tomar mi pedido Hasta como mañana Me preguntaba si... ¡Oh! ¡No! Ponía antes que se ha hecho tarde ¡No! 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 Lo que hago por llevarme bien con los... Con los aldeanos Sí, van... Es las doce y media Venga Doce y cuarenta Me voy a morir por culpa de Clint Dos y cincuenta ¡Me voy a morir por culpa de Clint! Una de la mañana No es demasiado tarde para mirar basura Una y diez Voy a llegar a las doooos No tengo amiga ¡Una veinte! Llego, 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 llego... Oh, por Dios Muy bien Iba, pero volando Iba, pero volando Ahí, del miedo Hola, cariño Vas a salir, tengo algo para ti Ay, me ha dado una minibomba Te adoro No cené ¿Comiste el día anterior? Sí, comí, pero no cené Se me olvidó Vale, no pasa nada Yo no cené tampoco, así que estamos a mano Vale, yo tengo la trufa Que va para el centro Ay, Manny me ha regalado Bueno, te amo, Manny Cásate conmigo, me divorcio No dejes la puerta abierta de mis animales ¿Por qué? Y si no se escapa Es culpa tuya Culpa mía Ya estamos Si mis animales se comen algo de tu lado de la granja Ya no es culpa mía Se viene la remontada ¡Hola! ¡Oli! ¡Oh, my God! No tengo espacio Jejeje Esto es mío Eso es mío Y esto también es mío Por ley me pertenece No me invadas de mi lado de mi casa Cállese, señor Pensaba que no me iba a dejar coger La manzana que se me ha caído por ahí ¡Hola, hijo mío! ¿Cómo estás? ¿Celicita? ¿Por qué, Turrón? ¿Quién te pone agua, Turrón? ¿A quién quieres Turrón? ¿Mana? Sí, sí, aquí lo ¡Cállese, señor! Es una abusiva, ¿verdad? ¡Cállese, señor! Me voy a la mina Turrón dice que eres una abusiva Ah, sí Soy abusiva Como hayas dejado La estúpida cerca abierta Vamos a tener un problema Mira Me voy a autosensurar por tu bien No me toques las cosas, ¿eh? No me toques las cosas ¿Qué cosas? Si eres tú la que estás dejando ahí A puerta abierta Eso, eso es de la comunidad ¡Woohoo! No, eso está de mi lado de la grama ¡Tú che! Ay, en esta cuenta me hacen daño los slimes No me acordaba ¿En serio? Te he dejado los miedos, señor ¿Yo tengo, quieres? No, yo tengo Yo lo que estoy buscando son piedras grandes No comí, por cierto Come Yo he dicho lo mismo La mala costumbre Una nota secreta Lo que tiene que hacer una por darle un capricho Ah No me acuerdo cuántas piedras Hacen falta, la verdad ¿Qué quieres construir? Que necesitas tantas piedras Eh... Lo de los slimes ¿En serio vas a construirlo en los slimes? Sí Para mi amada esposa No me dirías demasiado Yo... ¡Diamante! Me voy a pasar el día aquí Negreando Negreando Piedras pequeñas Porque no encuentro piedras gordas Necesito café Necesito café ¡Grafa rota! ¡Gracia! ¡Diamante! Adoro tener dinero ¿Te adoras tener dinero? Sí Hola Clint Yo veo que tengo 46 Dinero Y estoy triste ¿Cómo que 46 dinero? 46.000 Perdón Señor Señor Pierre No se preocupe Yo soy patata casada De hecho Soy hija de patata casada también Papucha casada Acabo de cenar Me voy a mi casa Potatoes Casados Wedding Potatoes Marriette Potatoes Marriette Marriette Potatoes Además pronto tendré un hijo En algún momento Está embarazada tu mujer Mi mujer está embarazada Ups Yo he llevado la trufa Ups I did it again Tío Digo de hacer El centro comunitario Lo antes posible Y tú vas Y te guardas la trufa En los carzoncillos Pero vamos a ver Que tú no tienes trufa ¿O qué? Sí Pero yo he donado muchas cosas Vale Que llevo la trufa Que llevo la trufa Mañana Hombre No llega a su casa No llega a su casa ¿Por qué siempre se me hace esta hora? Yo no lo entiendo No llega a su casa Yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Nivel 7 de minería Nivel 7 de minería Sí baby Nivel 7 de minería Espera un minuto ¿Qué te parece a ti En ganancias de la granja? Me ha dicho que si redecora la casa No No me redecores la casa No me cambian los papeles de pared Miren tú Clay ¿Qué te parece Cuando pones las estadísticas de Ah si tengo un pescado Pues es allí Necesito tomar ¿Qué te sale a ti En las estadísticas De ganancias de la granja? 777 Punto 015 Ah es verdad Que las ganancias de la granja Son compartidas Si te creía tú Que habías hecho 777 dinero Te creías tú Una caca pa' ti Seguro que yo he hecho más que tú Mi conejito me ha dado lana Podría si no hay mucha molestia Cerrar la puerta De mi vecito Lado de la granja ¿Sabes cuál es la palabra mágica Que acompañaría eso? La palabra mágica es Cierra la puerta De mi vecito La palabra mágica es Por favor Ahora tengo más Estoy intentando Ordeñar Un cerdo Soy especial No digo nada Ve Ahora mismo Right now Sabes lo que te voy a decir ¿No? Estoy ocupada con mi farm Va a pasar ¿No? Bueno Quiero que ahora mismo Cojas la fucking trufa ¿Eh? La fucking trufa Y la lleves al centro cívico Ya 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 Coge la trufa 500 de piedra Vale Tengo aquí En mi En mi cantera Tengo cosas En mi cantera Tengo cosas Para explotar Yo Yo solo escucho Quejas Más quejas 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 En mi cantera Dios Necesito Ya Genial Peter Tú cierra Los días Que salgas Ahí No te preocupes Be happy Claro Como no hemos hecho Todavía El centro cívico Pero si igual El tío No No abre Aunque haga El centro cívico Hija Si Cuando haga El centro cívico Trabaja todos los días Listo Bueno Ahí está La trufa Hay tres pasteles Rosas No me lo quieres dividir Pues Uno Para cada uno Y el que sobra Sorteo Venga Que tengo Ay Me acabo de dar cuenta De una cosa Que te están Que te están picando Las piedras De tu lado Caca No Bueno Luego cuento Las que te debo Y te las doy ¿Vale? Cuando hagamos El vídeo No No me he acordado Lo siento mucho Te he dejado seca La parte Vaya trampa Que no Que trampa No Equivocación La próxima vez Va a agarrar Y me va a cortar También los árboles De mi lado De la gran No 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 Encima Esto de que te digo Te lo voy A devolver El tío Va y se mete Conmigo Muy bien Menos mal que hoy No le di cerveza Pam Cermesa Cermesa Ya no llego A hacerle Bueno Mañana Mañana Le pongo A mi mujer La casa Saboba Quisiera ser tan alta Como la luna Como la luna Como la luna Tengo todavía Como vuestra majestad esté de mi lado de la granja, vamos a tener problemas. Muy bien. Yo creo que con este espacio ya se puede hacer la casa de babas. Sí. Sabes que hablando estratégicamente la casa de babas no te da nada. Sabías que me la da igual, ¿no? Vamos a ver, yo estoy aquí para servir a mi esposa. Me lo imagino, sí. Ella va a hacer que gane muchos puntos. Porque vamos a adoptar otro bebé. Ah, esa es tu excusa, ¿no? Hay que amar a tu esposo o esposa. No, si no digo lo contrario. Pero te sobrará el dinero lo suficiente como para... Para tener una casa de babas. La verdad es que no mira el precio. Voy tan sobrada en la vida que ni siquiera me he parado a ver el precio. Dice que va tan sobrada en la vida. Claro, como por ahora, va ganando 18 a 12. No cantes victoria, saltamonte. Ahora te iré a dormir. ¿Que me he ido yo a dormir antes que él? ¡Oh, Dios mío! Mira tú, mira tú. Oh, waifu, gracias por la tortilla. Evelyn me ha dado el desayuno. ¡Yam, yam, yam, yam! Mi waifu me ha dado una tortilla para desayunar. Anda, mira. ¡Qué guapa! Eh, Clay, vas a salir. Tengo algo para ti. Me da una bomba. Úsalo si te encuentras en apuros. Mi amor. A ti tu mujer te regala... Mi mujer... Mi mujer me hace el desayuno. Para que tenga un día laboral espectacular. Aquí no venga tú. Pues la mía, la mía... Me da cosas de supervivencia porque sabe... Que voy a llegar al nivel 10 de minería y de lucha. Y me está ayudando. A vencerte. Sí, sí. Si es que mi mujer sabe mucho. O eso cree. O eso cree. O eso cree. ¿Qué no? A lo mejor no llega. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Me tengo que hacer una cosa de esas de trufa, eh. A ver, cuéntame qué cosa falta más del... De la famosa... De la famosa... Comunidad. Mira, ve tú. ¿Tú? Yo siendo amable y la tía va en plan por... Que estoy haciendo mis cosas. Venga. Venga va, te lo miro. Ya está. No, no. A ver, falta... Una pata de conejo... Así por la mala... No, no, no. No quiero saber. Y una lombarda. Una pata de conejo y una lombarda. ¿Tú tienes conejo? Sí. Yo no tengo conejo. No tienes conejo, eres un pobre. Era un pobre diablo. Y me dice en mi cara que soy pobre, la desgraciada. Era un pobre diablo. La desgraciada me dice... Era un pobre diablo que todavía no ha conseguido un conejo. ¿En serio? Pobre diablo. Se dice que se le ha visto por la caña. En serio. Llega abajo, eh. Pobre diablo. ¡Marri! Vendeme un conejo. Vendeme un conejo. Oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby. Y el conejo se va a llamar. Diabolo. Sí, sí, ya vi que estaba celebrando que... que apareció ahí una granja de baba. What a feeling. Cuesta de acá. Vale. ¿Eh? ¿Eh? Podría montar una si quisiera. Oh, claro. Como si tuviera iridio para hacerlo. ¿Cómo que si tuviera iridio para hacerlo? ¿De dónde ha sacado tu iridio? ¿De dónde ha sacado tu iridio? Me lo dio una baba. Al matarlo. No. No, de... No me acuerdo si me lo dio una baba o me lo dio... Eh... ¿Dónde llega el momento? ¿Dónde llega el momento? Como soy buena persona... Voy a donar cosas al museo en vez de quedármelo. Pues muy bien por ti. Sí. Si quieres te aplaudo. Sí. Vale. Ahí va. Muy bien. Ya está. Hacemos la misión de las potatoes. Oh, dios. ¿Se acercan a cierre, Pierre? Nooo. ¡Pierre! ¡Un evento! Ahora se ha ido. ¡Pierre! ¡Pierre! ¡Ah! me acaba de salir el evento de que te acuerdas que le pusimos un montón de de verduras pues ahora está vendiendo nuestras verduras a 25.000 dinero y le está diciendo a la gente no era un carero y un negrero y se espera que parece dejarlo en 10.000 en serio sí sí me acerco y dice es un desastre clay pensé que sería una estrategia de negocio segura pero resulta que nadie está dispuesto a comprar verduras 10 veces más de su precio aunque pongan la pequeña pegatina de orgánico en ellas a veces se gana a veces se pierde debería ser menos avaricioso me ofende que no quisiera mi perdón tus verduras tienen buena pinta clay es el precio de piel lo que nos echó atrás gracias muy inteligente de tu parte piel por cierto clay parece que necesitas una cena de verduras esta noche que me dice quieres comprar esta de nuevo para el bajo bajo precio de 2.500 un dinero bueno pero te quedas ahí para recordarme que no he podido comprarle las patatas verdad era un perro especialmente porque me acabo de comprar la otra mochila eres un perro me va bien en la vida mañana mañana está el carro ambulante si tenemos suerte habrá lombarda ahí si hay suerte si hay suerte si hay suerte siento que hay algo que no he hecho que debería de haber hecho ser guapo e inteligente y exitoso en la vida de estar dual eso ya lo doy por hecho todo donde está pescando en mi casa abajo en mi tierra oh una jocacola para cenar se vale no es una cuenta como será jajajaja mira que tramposa tiene aquí para pescar si pero casi siempre sale caca jajajaja vale te cuento la jocacola para que te digas que soy malo yeyyy he gastado tu imbrusimo seo nooooo solo me sale algo cuando es por la noche solo sale caca mañana es viernes y eso significa ¿Virras en el bar? ¡No! Eso significa ¡Carromato! ¿En serio? ¡Claro! De siempre De siempre, ya no te acuerdas En todas sus ciudades los viernes y los domingos Mi hijo Mi primogénito No me quieren lo suficiente No me dan huevos de iridio ¡Pringao! A mí se me ha dado ¿Dónde está? La mariposa Ven, ven, ven Coge la azada y escava aquello ¿Qué quieres? ¡Escaba eso! ¡Escaba eso! ¡Que me está dando un toque! No, no lo excavo ¡Escábalo! No, no lo excavo ¡Ah, una piedra! Lombarda, 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 lombarda Semilla rara Para mí No, no hay lombarda Mal, ron, caca Seguro ha comprado algo chulo y ahora me lo viene a echar en cara Una semilla rara ¿Cómo te quedas? ¿Una semilla? Una semilla rara Bien por ti, chaval Esas valen mucho dinero Un día llegaré Yo solo le estoy diciendo a tus hermanos No importa la distancia Paz a paso iré ¡Señor doctor! ¡Señor doctor! ¡Señor doctor! ¡Señorita Penny! ¡No me dejas salir! ¡No hables mal de mi esposa, niño! Se te está pegando lo de cantar ¿Cómo? Se te está pegando lo de cantar Es tu culpa Mía Por cierto, esa canción que estabas cantando ¿De qué era? ¿Cuál canción? La de... La distancia De Ricky Martin ¿De Ricky Martin? Pero era una canción de Disney, ¿no? Sí, pero la carta de Ricky Martin de Hércules Un día llegaré No importa la distancia Paz a paso iré La pregunta era de dónde exactamente No me sonaba Sebastián, ¿cómo lo tengo de amigo? ¿Tú? 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 Ven aquí, Dena, se va Ahí está ¿De qué te sirvió a ser tenchuga? ¿De qué te sirvió a ser tenchuga? Y cállate Callao Calla Oye, viene este carro Mato Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada Hola, Marni ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Creo que alguien del pueblo ¿Qué? Oh, no Lo quité antes de tiempo Bueno, luego lo pongo en la pantalla ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Marni me ha dicho algún cotillo Clay Me has pillado Y no quisiste escuchar el cotillo Y no pedíle a Emily que saliera conmigo Ya estábamos en su puerta y todo Pero entonces le he oído llegar Y he saltado dentro de este arbusto Ahora estoy esperando a que acabe de hablar con Caroline Para poder volver a mi casa Jajaja Cagao Y le sale a mi personaje Un En plan Perro ¿Qué has dicho? ¿Que no vas a volver a mejorar tu herencia? Si no le pido una cita Eres pura maldad Clay Jajaja Vale, lo haré Dios Hasta el Hasta el cliente ha dado la razón Soy pura maldad Tengo que recordar el consejo que Clay Me dio en el salón Oh my god Le dije que actuara como Como si fuera un hombre Emily Perdona Carola ¿Me disculpas un momento? Oh my god Sí Clint Pensé que Mira que eres mala Me preguntaba si con Mañana conmigo Tengo dos entradas para el carnaval de Gran Pletón De mañana ¿Quieres venir conmigo? ¿Tú te llevarías un amigo tuyo a un carnaval? Claro Clint Suena divertido De verdad vale Te recojo a las cinco Vale Hasta mañana Venga Que me cierran el fucking bar Clint 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 Lo has visto Tengo una cita mañana por la noche Sí, 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 sí Muy bien Muy bien Clap, clap Oh no Qué nervio Cállate Porque estás esclavizando Porque estás esclavizando ahí a la pobre Robin El tío está bailando solo ahí como si fuera un fantasma A lo mejor que quiera bailar contigo Voy a tener que bailar con él, mira Voy a bailar contigo, no te preocupes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay no, si yo ya tenía el día al máximo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Espera, espera, espera ¿Qué hago? ¿Le puedo cambiar el tema dentro del...? Uy, uy, uy ¿Qué he hecho? Da, 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 damn Da, 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 da Da, 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 da Se acabaría sebastián ¡No! ¡Sebastián! ¿Se ha ido? O sea, mi imaginación Se ha ido Se ha ido Si la gasolina no fuese tan cara A mí me iría en moto a la ciudad Dime, ¿qué haces cuando no estás trabajando? Leo cómics, voy de compras Leo cómics ¿En serio has leído el último? De Cave, no sé qué Que sí, que sí, que si no se me escapa Toma Esto me encanta, como lo has sabido ¡Años de experiencia! ¡No tengas la caña! Hoy me va a tocar Cena otra vez huevo O Puedo ser derrochadora Y Comprarme algo en la taberna ¿Qué es lo más barato que tienes? ¿Qué es lo más barato que me vendes? Cerveza, ensalada Pan Voy a cenar un pancito, venga Yo la vida sana es la vida mejor Mi sashimi Se te va a atragantar el sashimi Tú ya eras Eso quisieras tú Se te va a ir a lo vedado El sashimi La envidia La cochina envidia Envidia tú de mí Mi jornada ha terminado Envidia tú de mí Yo, que va Tengo a mi waifu ahí Que me está esperando Para dormir y todo ¿Por qué voy a tener envidia? Se me ha olvidado Comprar patata Bueno, pero tengo patata A guardar, creo Ahora No tiene Como no siempre es patata Vamos a ver Aquí hay una receta De mi salón Banquete de salmón ¿Qué? ¿Quién eres tú? Oh my god Me acaba de salir Me encontraron Robin esta mañana Robin esta mañana Me ha dicho que tiene Un nuevo criadero de baba Tú no bits No está mal Dice el barro Yo también creo Yo también creo A base de tu edad Es un fraco Pero es feliz ¿Cómo crees? Que perdí este ojo Toma, tengo algo No, eso me lo da Eso me lo da Es mío Un huevo de baba verde Eso es mío Es un huevo de baba 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 Eso es mío Eso es mío Fíjate bien en ese huevo La pinta de toallas de casa Entendemos Un poco más fuerte Pero a veces la pavas Recoge huevos De varios especies Para tener Eso es mío ¿El elemento no te lo han dado a ti? Dámelo Toma ¿Es tuyo? Gracias Yo tengo dos Cierra la puerta Ah, en serio Tiene dos Igualmente es mío ¿O es de mío? No, es mío Tengo oficialmente una baba No 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 tiene ninguna baba ¿Por qué? ¿Qué es una baba? Tú no tienes Una baba mía Le voy a decir a tu wife No, no, no Tú no tienes ningún pedro de baba Eso no te sirve para nada Así que es mío Nada más Si ahora te lo ha dado a en China ¡Que no! Y ha dado todo lo que quieras Si fuera tuya te la daría Pero no es el caso Baifu Espero que no te moleste el olor a cobaya Te acabo de dar un este de baba ¿Estás contenta, mi amor? ¿Dónde tiene? Ah, no Ya Robi no está clavizada ¿Por qué no me da una patita de conejo? Estaré pensando en ti Yo sé que siempre estás pensando en ti Amor mío ¿Eso te ha dicho? Ay, mi waifu, querida Dime la verdad Si te dieron otro huevo de baba ¿Sí? Lo siento Una de las babas es mía ¡Que no! Tú no has hecho ningún pedro de baba ¡Una de las babas es mía! ¡Que no! ¡Una de las babas es mía! ¡Que no! ¡Pesado! Pero eso está más que claro ¡Pesado! ¡Pesado! Que era un pesado Tú di lo que quieras Una de las babas es mía ¡Pesado! Será bautizada como la baba de Kiro No, pesado ¡Mierda! Tengo aquí en el inventario Tengo que comprarme un naranjo Es lo único que me falta ¡Hola! ¡Hola! ¡Quita! ¡Quita! ¡Que quiero comprar! ¡No! ¡Que te ibas a comprar! ¡Perdona! Como que que me iba a comprar un naranjo ¡Pues yo quiero un granado! ¡Espera! ¡Yo ya tengo un granado! ¡Oh, shoot! ¡No! ¡Yo quiero un naranjo! ¿Te has copiado? ¿Qué? ¡Qué copión! ¡Qué copión! ¡Qué copión! O sea, compré también un naranjo ¡Eres un copión! ¡Eres un copión! ¡Eres un copión! Voy yo a comprarme un naranjo Y va el tío Y se compra un naranjo ¡Culo! ¡Yo culo quiero! ¿Por qué será? Si a mí es que me sobra el dinero Yo puedo comprar todos los aguas que quiera ¡Elio! ¡Te estaba buscando! Toma ¡Ah! Ya sé por qué La antorcha ¿Qué? ¡La antorcha! ¿Qué antorcha? ¿De qué estás hablando? Que ahí no iban a ser mi naranjo Porque había una antorcha ¡Ja! La antorcha mala ya fue eliminada Tengo ganas de irme a la cama Acabo de presenciar el nacimiento De una baba bebé ¡Aaah! De repente estaba cortando mis árboles nobles Y De la nada Aparecieron dos babas Que estaban un poco cariñosas Una con la otra Eh, pero la mía no ha explotado todavía Y cuando una baba macho y una baba hembra ¿De qué estás hablando? ¿Qué baba? Pero me estás escuchando que es en el bosque de la... Oh, me creía que había entrado en mi castillo ¿Y para qué voy a entrar en tu castillo? ¡No lo sé! ¿Para volver? Yo solo entrar en tu castillo cuando nazca la baba giro Que no, que no es tu baba, es mi baba Yo hice el... El este... El castillo Me voy a camuflar Que me entiende ¡Uy! Te he pillado cinco maderas Tom Son tuyas Quédatela si quieres Yo te quité... Ah, ¿en serio? Yo te quité... Eh... Piedra ¿Dónde está la baba giro? ¿Dónde está la baba giro? En mi bolsillo ¿Qué? ¡Fuera de aquí! Te quedan mis cosas Te he pillado 25 maderas, toma ¡Qué perro! Es que yo no tengo culpa que tú no tengas el anillo... Acércate Píllala Que las pille yo Césatela Ven acá Que no las quiero Se hace el digno Ya está Se hace el digno No, yo siempre soy digno ¡SIEMPRE! Se hace el digno Aunque diga lo contrario Esta semana me he ido dos días durmiente ¿Qué es? ¿Sabes que la gente en el canal se ha dado cuenta que si no hubieras la cama frente a la puerta te morirías todo el tiempo? Obviamente ¿Por qué te crees que está en la gama? Que la gente se ha dado cuenta en el canal ¡Obviamente! 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 Obviamente si lo puse ahí Y la puedo poner aquí frente a la puerta si quisiera Cariño, voy a hacer una remodelación en la casa Muy bien Perfecto Divino Bello Sonido de los ángeles Venga Venga, delega papá Algún huevo de chico Por favor ¡No! ¡No! ¡No te lo dan! 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 ¡Shh! ¡No te callan! ¡Cállelo creedora! ¡No te lo dan! ¡No te lo dan! ¡No te lo dan! Mis animales me quieren Mis animales me quieren Pero por ahora están un poco Subitativos de darme ¡No te lo dan! ¡No te lo dan! ¡Oh Dios! Espera, ¿cuándo has sembrado esa... Ese árbol de manzano ¿Por qué está tan grande ya? Eso fue hace 1500 años, eh Y apenas ahora está creciendo, ¿en serio? A ver, espera ¿Qué manzano? ¿Qué tienes a la izquierda? Es un naranjo A la izquierda, hija Este, mira Pan ¿Dónde estás? Venga acá, entra aquí ¿Aquí dónde? ¿Esto no es un manzano? Sí A ese me refería Hace mucho tiempo Hace mil ¡Huerro! Una cosa del suelo Se lo voy a dar a fumar al viejito Lo digo Para que se lo coma Para que se coma su puerrito ¿Qué clase de puerro sería el que le diste? Un puerrito mágico ¿Qué clase de puerro sería? Un puerrito mágico Que siembro en mi hogar secreto de la grama Sí, ¿verdad? Son súper saludables Son En un sitio oscuro que nadie ha visto, ¿no? Pero son aprobados Por la asociación médica Deja igual Como tratamiento terapéutico Voy a revisar qué falta aquí en el Para terminar el centro comunitario Ya te lo he dicho Lo del dinero lo habíamos hecho, sí, ¿verdad? Sí Sí, lo del dinero está hecho Eso sí Falta una pata de conejo Y una lombarda Y la lombarda Oh my god Es el único que falta Sí Dios, qué bonito, por favor Ya, ya había hablado con ti Me ha dado una pata de conejo Sí, señor Pero la lombarda ¿De qué temporada es? No me acuerdo ¿Otoño? ¿Verano? ¿Me suena a mí? También Creo que sí A ver si en el próximo episodio Ay, no Ya había carromato A lo mejor estaba la lombarda Bueno, no importa Lote completado Lote completado Por alguna razón Porque estaba pescando Ah, mira tú De que traer a los peces Como una canción Yo voy a hacerme Unos huevos fritos Si me das a elegir Entre tu y el dinero Me quedo el dinero No sé por qué me imaginé Que la canción iba para él Otro vomito frito El día de hoy Terminamos tranquilo El domingo, ¿no? Con Clay muerta Ahí en su casa Uy No pasa nada No pasa nada No pasa nada Yo puedo con todo O eso dice O eso hace creer Venga, venga Que hay que despedir Si me das a elegir Entre tu y el dinero Venga, que hay que despedir Porque ya se acabó la semana La tercera semana De primavera Sube para mi granja de baba Omar ni me ha dado más Eh, no, te amo Te amo Ah, hoy lo quieres despedir En tu granja de baba Si Quita de ahí Quita Ah, en serio Ah, jejeje Ahí sentados En la granja de baba Si Espero que les haya gustado El video No se olviden Dale a me gusta Nuestro reencuentro Y Que vas Comentar Abajito Se los quiero Mucho 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 Hemos disfrutado Hoy Que hemos podido grabar Que tardo Es que son Dos horas O sea Una hora Cuarenta y tres Llevamos ahora mismo Grabando Y tú esto Lo resumimos En Cinco Cuarenta Habitando Y tal Y cuando terminemos El centro cívico Nos van a dar Del panel Corazones para Aldeanos Así que Vamos a tener Más puntos Sí, sí, sí Esto se va a poner Súper interesante Bye, bye, bye Despido de ustedes Giro y Kley Hasta la próxima Matane Chau